Porque es normal de nosotros mostrarte más allá de lo que no se ve, Radio Cristo Rey trae para ti El Especial El Especial El Especial Descubre quién es El Barrio de San Juan Bosco Como nunca lo habías visto La Parroquia Reliquias Museo El cuerpo de Don Bosco está en Turín, pero el corazón de Don Bosco está en León Conoce más de este Especial de San Juan Bosco, porque La importancia de que sea conocido San Juan Bosco, no solamente como aquel que venimos a peregrinar, sino aquel que tiene una vida Y aquel que nos enseña cómo alcanzar la santidad No te pierdas este especial que Radio Cristo Rey ha preparado para ti 28, 29 y 30 de enero, 6 de la tarde Radio Cristo Rey, presentando los mejores especiales Radio Cristo Rey Radio Santa neues Radio Santa sebancia Gracias.